¿Qué son las regiones andinas tropicales? ¿Qué son las regiones andinas tropicales? En el contexto del proyecto de ICA entonces es un proyecto que se genera como una innovación porque es un proyecto de carácter agrupado, es un proyecto que busca entonces fomentar actividades agroforestales y silvopastoriles bajo el esquema que permite incorporar nuevas áreas de proyecto a medida que el proyecto va evolucionando. Entonces en ese sentido es una innovación técnica en la formulación de proyectos de carbono forestal y que además como ya les decía está apuntando a dos estándares, al BCS y al CCBA. ¿Qué se busca entonces con el proyecto? Dar una valorización de los productos y servicios del bosque, fundamentalmente más allá del carbono, es decir, poder asociar regulación hídrica, ecoturismo y otros beneficios que pueden ser derivados de la implementación de proyectos de carbono forestal para que el proyecto tenga mucha más integralidad además del tema de carbono forestal. Igualmente la restauración o la recuperación de áreas degradadas, como hablábamos ahora las áreas afectadas en las zonas andinas por la agricultura y la ganadería son áreas que requieren, las cuales ya se han afectado requieren iniciativas de restauración y para eso se necesitan paquetes tecnológicos o rescatar conocimientos locales que permitan desarrollar iniciativas de restauración y recuperación de estas áreas que han sido afectadas por la deforestación y la degradación. Los beneficios del proyecto de términos sociales, económicos y ambientales son entonces la integralidad, lo que buscamos entonces es en términos sociales hacer transferencias de conocimiento hacia los locales, hacia los lugareños, tener ingresos adicionales por venta de madera, el proyecto no excluye la posibilidad de hacer aprovechamiento de madera, hacer un refuerzo de la institucionalidad, mejorar la calidad de vida de los habitantes en la zona del proyecto, y tener nuevos sistemas productivos que sean acordes con las posibilidades ambientales que ofrezca el territorio. Los beneficios económicos fundamentalmente están enfocados en tener un mejor precio de los productos agroforestales, el sistema forestal implementar se caracteriza por tener arreglos agroforestales que sean aceptados ambientalmente y que nos permitan entonces dar un mejor desarrollo económico, una mejor alternativa económica a las comunidades. También igualmente tenemos temas económicos asociados con el monitoreo y el establecimiento o la ampliación de las áreas de proyecto que en los mismos lugareños pueden ayudar a implementar. Y beneficios ambientales relacionados no solamente con la fijación de carbono, también beneficios asociados con el control de la erosión, aumento de la biodiversidad, regulación del caudalero.